Baby Bus No toques plantas silvestres Diez, nueve, ocho, siete ¡Ay! ¿Dónde me escoto? ¡Aquí está bien! ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Te encontré! ¡Te encontré también! ¡Voy por ti, Conejita! ¡Te encontré! ¡Conejita! ¿Qué pasa? ¡Me pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Me duele la mano! ¡Creo que me han mordido! ¡Es un monstruo! ¡Corre! ¡Algo está pasando! ¿Qué pasa, Dios? ¡Cheris Labrador! ¡Hay una planta mordedora por allí! ¡Y mordió a Conejita! ¡Déjame ver! ¡Parece grave! ¡La llevaré al hospital! ¡Así que las plantas mordedoras son reales! ¡Dobby, vamos a echar un vistazo! ¡Espérame! ¡Ahora nada puede morderme! ¡Vamos a mirar por allí! ¡Ok! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Son solo rociadores! ¡Dobby! ¿Qué pasa? ¡No hay ninguna planta mordedora! ¡La planta mordedora! ¿Ves mi protección? ¡No te tengo miedo! ¡Es una perejil gigante! ¡No la toques! ¡Es tóxica! ¿Qué? ¿Tóxica? ¡Eso duele! ¡Usa una cesta! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Por fin la tenemos! ¿Cómo es que acabó un túnel y huyó? ¡Mira! ¡Son las huellas del señor Marmota! ¿Qué está sucediendo? ¡Subiré a echar un vistazo! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Por allí! ¡Señor Marmota! ¡Pasó que se planta! ¡Me voy a llevar esta hermosa planta a casa! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Tengo tanta picazón! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No puedo soportarlo! ¡Peatones, sigue el camino! ¡Otra, dos, onda! ¡Lanzar garras voladoras! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡No toques! ¡Señor Marmota! ¡Rápido! ¡Llévenlo al hospital! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, hay muchas plantas silvestres afuera. Algunas plantas tienen espinas y otras pueden ser tóxicas. Es mejor no tocarlas. Si las tocan, pueden hacerse daño o incluso poner en peligro sus vidas. Recuérdenlo, por favor. ¡Woof! ¡Nunca juegues con orugas! ¿Eh? ¿Una oruga? ¡Se ve graciosa! ¡Auch! ¡Ah! ¡Una oruga! ¿Eh? ¿Será que todos tienen miedo de las orugas? Jejeje. ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Selif labrador! ¡Hay un montón de orugas ahí dentro! ¡Es muy aterrador! ¡Una oruga! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Oye! ¡Pequeña! ¡Pequeña! ¡Pequeña tortuga! ¿Estás bien? ¡Me pica mucho! ¡Parece que hay algo abajo de mi caparazón! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Ah! ¡Otra oruga! ¡Ah! ¡Mi cuello! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi nariz! ¡Oh, no! ¡Las orugas son venenosas! ¡Hachu! Ya he terminado su tratamiento pronto se sentirán mejor Las orugas generalmente viven en el bosque No saldrían de allí por sí mismas A menos que alguien las mueva a propósito ¡Oh! ¡Ya recuerdo! Cuando estaba haciendo tai chi esta mañana ¡Ve a Pequeño Lobo atrapando orugas en el bosque! ¡Pequeño Lobo debe estar asustando a la gente con orugas! ¡Tenemos que detenerlo ahora mismo! ¡Ah! 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 ¿Por qué me pica tanto el brazo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Está espeorando! ¡Oh, no! ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Orugas! ¡Fállate! ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¡Aléjense de mí! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Es Pequeño Lobo! ¡Por allí! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Aléjense de mí! ¡Ah! ¡Demasiadas orugas! ¡Fiu! ¡Ah! 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 ¡Las orugas están en todas partes! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Súper Tornado! ¡Oh! ¡Pobre niño! ¡Nunca más volveré a atrapar orugas! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Está saliendo humo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Algo anda mal! ¡Ah! ¿Qué pasa con los dinos? ¡Cuidado! ¡Cheriff Labrador! ¡Hay un monstruo largo y delgado haciendo sonidos chispeantes por allá! ¡Y también brilla! ¡Nuestros dinos empezaron a actuar raro después de tocarlo! ¡Cómo es posible! ¡Iré a echar un vistazo! ¡Iré contigo! ¡Parece que se quemó! ¡Un monstruo largo, delgado y chispeante! ¿Podría ser? ¡Oh no! ¡Doby y Papillon podrían estar en peligro! ¡El sonido es chispeante! ¡Debe estar cerca! ¡Doby! ¡Por allí! ¡Alto ahí! ¡Mis pies se han adormecido! ¿Qué está pasando? ¡Te ayudaré! ¡No! Podría haber electricidad alrededor de Dobby ¿Electricidad? Dobby, junta tus piernas Ahora, salta hacia mí como un conejo ¡Como un conejito! ¡Seres labrador! ¿Qué está pasando? Supongo que ese monstruo largo, delgado y chispeante que mencionaron los niños Es un cable de alta tensión ¿Un cable de alta tensión? Ajá Cuando un cable de alta tensión toca el suelo Electrifica el suelo a su alrededor Y si te acercas Sentirás los pies adormecidos En ese caso Tienes que juntar las piernas Y alejarte dando saltitos Como un conejito O tu vida podría correr peligro Y si ves que alguna persona se ha electrocutado No la toques O tú también te electrocutarás ¡Estuvo cerca! Tenemos que encontrar el cable de alta tensión ahora mismo Para evitar más accidentes ¡Es la hora del pequeño Wonton! ¡Pequeño Wonton! Encuentra el cable de alta tensión que se cayó ¡Tan-tan! 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 ¡Oh no! ¡El poste teléfono está a punto de caer! ¡Necesitamos evacuar a todos ahora mismo! ¡Aquí está tu globo! ¡Sí! ¡Corra! ¡Corra! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Hágame ese de mí! ¡Eso fue tan aterrador! Niños, si ven un cable de alta tensión caído en el suelo, asegúrense de mantenerse alejados. Si entran en una zona electrificada y sienten los pies adormecidos, no sigan adelante. Levanten un pie o junten las piernas y salten lejos de allí, como un conejito. Si ven que alguien se electrocuta, nunca se acerquen. Pidan ayuda a los adultos. Recuerden estos consejos. Los punteros láser no son juguetes. ¡La bola! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¡Es un monstruo! ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Labrador! ¡Hay un monstruo en el parque! ¡Es muy aterrador! ¡Por favor, venga ahora mismo! ¿Un monstruo? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Ahí está! ¡P Pegu! ¡Por allí! ¡Su ojo lanzaba un rayo de luz verde brillante! ¡Da mucho miedo! ¿Luz verde brillante? Dios, vayan a casa ahora. ¡Ok! Ya no tengo miedo de las luces verdes brillantes. Pero no puedo ver bien. ¡El monstruo me atrapó! ¡El monstruo! ¿Qué monstruo? Es solo un árbol. Pero vi un rayo de luz verde brillando por allí. ¿Así? ¡Exactamente! ¡Así! Parece que la luz verde pasó a través del agujero en el árbol. ¡Allí está otra vez! ¡Se fue! ¡Hay algo en el arbusto! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es solo una mascota! ¡Lo tengo! ¡Alguien está usando un puntero láser para jugar con su mascota! ¡Es muy brillante! ¡Es muy peligroso jugar así con un puntero láser! ¡Vamos a seguirlo! ¡Así encontraremos a su dueño! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Mírame! ¡Estoy atorado! ¡Vayamos por ese camino! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Yolos! ¡Yolos! ¡Mis ojos! ¡Oh! ¡Yolos! 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 ¡Fuego! ¡Corre! ¡También está en llamas aquí! ¡A mi cola! ¡Ayuda! 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 ¡Toby! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Entendido! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ew! 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 ¡Mmm! ¡Realmente era un puntero láser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lobo! ¡Es muy peligroso jugar así con un puntero láser! ¡No es un juguete! ¡No volveré a jugar con eso! ¡Oh! ¡No sponsoring! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No juegues con hormigas! ¡Vroom, vroom! ¡La excavadora está aquí para cavar! ¡La cubeta se está moviendo! ¡El pantavío se está moviendo! ¿Por qué todo se está moviendo? ¡Mi pan! ¡Eso duele! ¡Qué te pasa, hermano! ¡Mi brazo! ¡Me duele! ¡Hola! Soy el sheriff labrador. ¡Sheriff labrador! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Mi hermano fue mordido por un pan! ¿Qué? ¿Mordido por un pan? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Todos los juguetes y la comida empezaron a moverse! ¡Y luego el pan le mordió el brazo a mi hermano! ¡Pollito! ¿Dónde te lastimaste? ¡Aquí! ¡Duele mucho! ¡Entonces es verdad! ¿El pan puede correr y puede morder a la gente? ¡Detente! ¡Es solo pan! ¡Cuidado con la hormiga! ¡Parece que Pollito fue mordido por una hormiga! ¡Parece venenosa! ¡Necesitamos llevarla al hospital! ¡No me muerdas! ¡Hormiga! ¡Hermano Pollito! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién se fue? ¡Cuántos hormigueros! ¡Por aquí también! ¡Demasiadas hormigas! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Ahí vienen! ¡Déjenme perseguirnos! ¡Suban! ¡Ahora no nos pueden atrapar! ¡Lo que nos siguen! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Ahora ya no puedes seguirnos, eh? ¡En serio! ¡Debe ser una broma! ¡Están aquí! ¡Corran! ¡El inflador! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Llamaré a Papillon para que nos ayude! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ew! ¡Apesta! ¡Papillon! ¡Estamos siendo perseguidos por hormigas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Hormigas? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Estaré allí enseguida! ¡Papillon! ¡Apivión! ¡Papillon! ¡Ah! ¡Apivión! ¡Ah! ¡Apivión! ¡Apivión! ¡Ahora no podrán atrapar! ¡Nos estamos achicando! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! ¡Están tratando de borrarme el trasero! Papi John siempre tiene una solución. ¡Bomba apestosa! ¿No son esos mis calcetines? ¡Apesta! ¡Finalmente estamos a salvo! Papi John, ¡al hospital! ¡Pequeño pollito necesita ser tratado! ¡Entendido! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, no deben tocar a las hormigas o acercarse demasiado a los hormigueros Algunas hormigas son venenosas y su picadura puede hincharse e incluso poner en peligro su vida Por favor, recuérdenlo Los medicamentos no son golosinas ¡Yujú! ¡Voy a pasar el rato con mis amigos! ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué es esto? Deben ser dulces nuevos que Mami compró ¡Tienen un sabor raro! ¡Ah, bueno! ¡Ya es hora de jugar! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Tengo picazón! ¿Qué me está pasando? ¡Mi cabello! ¡Porque está creciendo de la nada! ¿Qué está pasando? ¡Una peluquería! ¡Déjamelo a mí! ¡Haré que te veas fantástico! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Puedo arreglarlo? ¡Mis tijeras doradas! ¡Mi cabello! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué me pasao? ¡Oh! ¡Corran! ¡Algo anda mal! ¡Un serif lagrador! ¡Un monstruo peludo nos persigue! ¿Un monstruo peludo? ¡Es muy aterrador! ¡Se fue por allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me detenido! ¿Qué me pasó? ¡Uy! ¡Mis amigos no me reconocerán! ¡Uy! ¡Jajá! 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 ¡Globos! ¡Globos grandes! ¡Lo siento! ¡Aléjate! ¡Pues sí quiero! ¡Mami! ¡Quiero este, ese y ese también! ¡Por favor, envuelva todo para mí! ¡Ok! ¡Por allí! ¡Tomen sus frutas! ¡Ya están listas! ¡Estoy tan mareado! ¡Por allí! ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué es esto? ¡Medicina para el crecimiento del cabello! ¡Eso es! ¡Parece que se tomó las pastillas para el crecimiento del cabello por accidente! ¡Eso es peligroso! ¡Debemos llevarlo al hospital! ¡Estoy tan mareado! ¡Ay! ¿Por qué Pequeño Erizo no está aquí todavía? ¡Yo estoy aquí! ¡Pequeño Erizo! ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Está allí! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Mi trasero! ¡Es que me hizo! ¡Llevémoslo al hospital! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, tengan cuidado de no comer medicina como si fueran golosinas. Podría darles mareos, dolor de cabeza o dolor de estómago. Incluso, su vida podría estar en peligro. Además, los padres deben mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Pantano peligroso! ¡Allí! ¡Qué divertido! ¡Pinchos! ¡Ah! 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 ¿Osito? ¿A dónde se fue? ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Cerif Labrador! ¡Osito ha desaparecido! ¡Por favor, venga a ayudar! ¡No se preocupen, niños! Estaremos allí enseguida. ¡Ah! ¡Seri Labrador! Estábamos persiguiendo mariposas y de repente Osito desapareció ¿Qué? ¿Persiguiendo mariposas en un pantano? ¡Eso es muy peligroso! El pantano está lleno de lodo ¿Ven? Podrían hundirse en él si no tienen cuidado ¡Osito no estará en peligro, ¿verdad? Iremos a buscarlo ¡Vean a casa ahora, niños! ¡Tengan cuidado! ¡Ajá! ¡Doby, toma esto! Podría estar peligroso ¡Usa esto para buscar! ¡Osito! ¡Separémonos! ¡Cuidado donde pisas! ¡Es seguro aquí! ¡Hey! ¡Osito! ¡Osito! ¿Dónde está? ¡Osito! ¿Por qué me estoy achicando? ¡Me estoy hundiendo en el pantano! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Una enredadera! ¡Ajá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Doby! ¡Mantén la calma y quédate quieto! ¡O te hundirás más! ¡Agarra el palo! ¡Te sacaré! ¡Eso fue aterrador! ¿Qué es esto? ¡Es la red de mariposas de Osito! ¡Parece que se fue por ahí! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Osito! ¡Osito! ¡Oh, no! ¡El suelo está muy blando aquí! ¡Mira! ¡Las huellas de Osito! ¡Debe estar un poco más adelante de nosotros! ¡Es seguro! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Ayuda! ¡Osito! ¡Sheriff Labrador! ¡Ayúdame, por favor! ¡Osito! ¡No te muevas! ¡O te hundirás más! ¡Oh! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Te sacaremos ahora! ¡Toby! ¡Ata esto alrededor de tu cintura! ¡Ten cuidado! ¡No tengas miedo! ¡Hey! ¡Te tengo! ¡Ay, Sheriff Labrador! ¡Oh, no! ¡Es un remolino! ¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡El remolino se está agrandando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Toby! ¡Engánchate el árbol de allí con tus munchakos! ¡Aquí voy! ¡Corran! ¡Ya estamos a salvo! ¡Aterrador! ¡Nunca más volveré a jugar en el pantano! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Niños! ¡Los pantanos son muy peligrosos! ¡Así que no jueguen ni vayan cerca de ellos! Si se hunden en un pantano, no se asusten y no resistan, o se hundirán más! Intenten tumbarse para ralentizar el hundimiento y griten pidiendo ayuda. ¡Recuerden estos consejos! ¡Haciendo travesuras en el parque infantil! ¡Haciendo travesuras en el parque infantil! ¡Yahú! ¡Estoy pegado! ¿Quién está allí? ¿Qué pasa? ¡Estoy pegado en el tobogán! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Luego en la mano! ¡Te ayudaré! ¡Te ayudaré! ¡Mis pantalones! ¿Pegamento? ¿Qué pasó? ¡Un monstruo mordió mis pantalones! ¡Está justo allí! ¿Un monstruo? ¡Déjame echar un vistazo! ¡Aquí no hay nada! ¡Oh! ¡Ay! ¡No se mueve! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cuidado! Pequeño elefante, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Sheriff Labrador! Pequeño elefante y yo estábamos jugando en el balancín. No sé por qué, pero de repente salió colando. ¡Huellas! ¡Alguien debe haber estado aquí! ¿Vieron a alguien? ¡No, no vimos a nadie! ¡Hay huellas en el balancín, pero nadie las vio! ¡Creo que debe haber sido alguien que es bueno en el camuflaje! Entonces, ¿cómo encontramos al sospechoso? ¡Tengo una idea! ¡Hora de hacer otra travesura! ¿El tiburón que muerde? ¡No! ¿El pegamento pegajoso? ¡No! ¿O un pez que da bofetadas? ¡No! ¿Un cactus que pincha? ¡Eso es! ¡Maravilloso! ¡Está viniendo! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Sedis labrador! ¡Sigue las huellas! ¡Oh, no! ¿Me pueden ver? ¡Es el tiburón que muerde! ¡Mira! ¡Es gavaleón! ¡Oh, no! ¡Me encontraron! ¡El pez que da bofetadas! ¡Oh, no! ¡El pegamento pegajoso! ¡Oh, no! 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 ¡Nunca volveré a hacer travesuras a los demás! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, hacer travesuras a otros no es agradable. Especialmente travesuras que son peligrosas. No solo pueden asustar a los demás, también pueden hacerles daño. ¿Han visto alguna travesura peligrosa? Recuerden decirles a sus padres si ven alguna. Seguridad en los días lluviosos. ¡Me encantan los días lluviosos! ¡Un monstruo! ¡Son los hermanos pollitos! ¡Vamos! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Pequeño pollito! ¡Somos nosotros! ¡Sherix labrador! ¡Hay un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Sí! ¡Un monstruo! ¡Hizo Fush! ¡Y se pasó de largo! ¡Fue aterrador! ¡Niños! ¡Vayan a casa! ¡Dobby! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Ok! ¡Dobby! ¡Separenos aquí! ¡No hay ningún monstruo por aquí! ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¡Monstruo! ¡Señor Marmot! ¡Señor Marmot! ¿Ha visto un monstruo por aquí? ¡Sí! ¡Lo acabo de ver! ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! 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 ¡Un monstruo! ¡Ah! 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 ¡Ese! ¡Ese es un nido! ¡Ah! ¡Iré a echar un vistazo! ¡Guata! ¿Qué estás haciendo? ¡Me asustaste! Lo siento mucho. La señora vaca con impermeables. Se parece mucho al monstruo, pero el monstruo era mucho más oscuro. ¿Un impermeable y mucho más oscuro? ¡Lo tengo! El monstruo podría ser un peatón con un impermeable oscuro. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Oh, no! Es difícil que un impermeable oscuro sea visto por los autos que pasan. ¡Es muy peligroso! ¡Tenemos que ir a buscarlo ahora! ¡Ya casi llego a casa! ¡Está resbaladizo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ay! ¡Oh! ¡Porque me sigo resbalando y cayendo! ¡Oh! ¡Ah! ¿Oh? ¿Qué es eso? No puedo ver bien. La lluvia es demasiado fuerte. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detenga el auto de inmediato! ¡Oh! 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 Lo siento. ¡No pude verte! ¡La lluvia es muy fuerte! Señor Lobo, correr por la calle con un impermeable oscuro es muy peligroso. ¡Nunca lo volveré a hacer! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, tengan cuidado y caminen despacio en los días de lluvia, para no resbalarse y caerse. Además, los paraguas e impermeables de colores oscuros pueden ser difíciles de ver para los conductores y peatones. Así que pónganse algo con dibujos brillantes y vistosos para evitar sufrir un accidente de tráfico. Por favor, recuerden estos consejos. Amigos Peligrosos ¡Lo logramos! ¡Corran! ¡Hey, síganme! ¡Adiós! ¡Ladrones malvados! Señor Oso, ¿qué está pasando? Sheriff Labrador, unos niños han estado robando dulces de mi tienda. Ayúdeme, por favor. ¡No se preocupe! ¡Nos encargaremos! ¡Cuánto consiguieron! ¡Ja, ja, 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 Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos encontrar a alguien que nos ayude. ¡Ese es mi juguete! ¡Devuélvemelo! Solo un minuto. Creo que encontré a alguien. Oye, devuélveselo a Pequeño Koala. Ok. Aquí tienes tu juguete. ¡Guau! ¡Gracias! Pequeño Koala, ¿por qué no somos amigos? ¿Amigos? Sí. Así cuando alguien intente quitarte tu juguete... ¡Te podemos proteger! ¡Suena genial! ¡Así estaré a salvo! A partir de ahora, ¡somos amigos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ajá! Por cierto, ¿puedes fingir tener un dolor de estómago? ¿Un dolor de estómago? ¿Así? ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Guau! ¡Lo haces muy bien! Cuando veas al señor oso en la tienda, actúa como si tuvieras un dolor de estómago. ¿Por qué? Para engañarlo, por supuesto. ¡No, no, no! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Somos amigos! ¡No te mentiremos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Oh! ¡Guau! ¡Doby! ¡Alerta! ¡Alguien está entrando! ¡Ajá! ¡Yo me encargo! ¡Ay! ¡Hola, niño! ¡Mira todo lo que quieras y elige lo que te guste! ¡Au! 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 ¡Ay, au! ¡Au! ¡Ay, au! ¿Estás bien? ¡Se lo creyeron! ¡Sí! ¡Dese prisa! ¿Dónde te duele? ¡Mi estómago! ¡Te llevaré al hospital! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No te preocupes! ¡Está bien! ¡No! ¡No iré! ¿Qué es ese sonido? ¡Oiga! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Pues nada! ¡Corre! ¡No quiero ir! ¿Un nuevo juego? ¡Esperen! ¡Ya! ¡Se robaron los dulces! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Pequeño Koala! ¡Nos ayudaste a robar muchos dulces! ¿Qué? ¿Ustedes robaron dulces? ¡Deténganse ahí mismo! ¡No! ¡La policía! ¡Apúrense! ¡No! ¡No! ¡Se armonía! ¡No! ¡Oiga! ¡Lookguísimo! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Hey! ¡Robar cosas es contra la ley! ¡No pueden huir! ¡Él robó los dulces! ¡Nosotros no tenemos nada que ver! ¡Cuidado! ¡De veras no fui yo! ¡Deténganse ahí! ¡Hora! ¡Vendrán con nosotros! ¡Nunca más probablemos cosas! ¡Ya nunca volveré a hacer amigos malos! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, tengan cuidado al hacer amigos. Nunca deben hacer amigos con gente mala. Los malos amigos pueden enseñarte malos hábitos, malas palabras o hacerte hacer cosas malas. Si un amigo les pide hacer algo malo, por favor, digan que no y avísenle a un adulto, como a un maestro, padres o a un policía. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡La policía persigue al gran lobo feroz! ¡Vamos! ¡Hermana! ¡Hay mucha niebla! ¡Creo que deberíamos ir a casa! ¡No! ¡Quiero seguir montando la bici! ¡Hermana! ¡Espera! ¡Oh! ¡Nadie puede ver lo que estoy haciendo! ¡Me encantan los días de niebla! ¡Oh! ¡No siento mucho! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es lobo! ¡Detente ahí mismo! ¡Ayúdenme! ¡Hermana! 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 ¡Que alguien me ayude! Pequeño mono, ¿qué pasa? ¡El labrador! ¡Alguien se llevó a mi hermana! ¿Hasta dónde se fueron? ¡Por ahí! No te preocupes. ¡Vámonos! ¡El camino se divide aquí! ¡Hermana! ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¡Pare! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están bien? ¡Estamos bien! No puedo ver bien en los días de niebla. Yo no puedo ver bien. He visto a Lobo montando una pequeña bicicleta con una niña detrás de él. Se veía muy peligroso. Se veía muy peligroso. No debimos haber salido en un día como hoy. Tienes razón. No debimos haber salido. ¡Esperen! ¿Dijeron que vieron a Lobo? ¡Sí! ¡Por ahí! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Vamos, Gran Lobo! ¡Vamos, Gran Lobo! ¡Pedaleando! ¡Pedaleando! ¡Cállate! ¡La policía no debe oírte! ¡Ey, Lobo! ¡Ah! ¡Detente ahí mismo! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Detente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Detente! ¡Lobo! ¡Es una bajada! ¡Detente! ¡Hay un acantilado más adelante! ¡Mira adelante! ¡Eso es una mentira! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Odio los días de niebla! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, es difícil ver delante de ustedes en los días de niebla. Por lo tanto, los accidentes de tráfico pueden ocurrir fácilmente. Además, suele haber mucho polvo en los días de niebla. Así que por su seguridad y su salud, por favor, quédense en casa. Por favor, recuerden estos consejos.